Claro que uno sueña con volver y volver a disfrutar de la familia, los amigos en casa. Y sí, es muy probable que si en algún momento me permite volver, pueda hacer un pequeño taller en Pamplona y volver a disfrutar allá. Soy Miquel Sagüés, vengo de Pamplona y actualmente me encuentro en Madrid. En Madrid ya me vi en torno a hace unos 10 años. Trabajamos en una escuela-taller, se llama Glisando, en la que enseñamos a construir guitarras. Claro que me gustaría volver, sin embargo, la apuesta que hemos hecho ahora es muy grande y entiendo que toda mi carrera laboral se desarrollará, si no aquí en Madrid, prácticamente siempre sí. Hay muchas cosas de Madrid que me vuelven loco, toda su vida nocturna, sus bandas, en Pamplona también la música es genial, pero aquí tiene un puntito más. Desearía traerme eso a Pamplona, además de que estuviera también el sector musical más apoyado. Nex nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.